Estos dos sujetos fueron detenidos en la población de Puerto Wilche. Según las autoridades a los sindicados, les fue encontrada un arma de fuego calibre 22 y cartuchos para la misma. Los hombres fueron puestos ante un juez con control de garantías por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. En otras capturas realizadas por hombres del Ejército, pero esta vez en el corregimiento del Llanito, fue detenido este sujeto implicado en el hurto de una motocicleta a un habitante de la zona. Los uniformados lograron recuperar el vehículo. El caso se presentó hacia las 5 y 40 de la tarde del día inmediatamente anterior. Mientras tanto, en el corregimiento del centro uniformado recuperaron 15 cabezas de ganado que habían sido robadas a un finquero de la zona. Y gracias a ellos que patrullaron con nosotros, con los empleados de la finca y conmigo, hasta altas horas de la noche, logramos que la delincuencia afrojara por la presión que se le ejerció, nos soltaron los animales, los recuperamos, allá están, atrás de nosotros. Y quiero aprovechar este mensaje para decirle a toda la comunidad que cuando se presentan estos eventos hay que acudir inmediatamente a nuestro Ejército. El Ejército nos acompaña, el Ejército nos apoya y es gracias al Ejército que nosotros tenemos la seguridad. Estos operativos fueron hechos por el Ejército Nacional.